¿Cómo se relaciona el virus con enfermedades? Cuando escuchamos la palabra virus, la mayoría de las personas piensa o lo relaciona con enfermedades. Sin embargo, los virus son partículas biológicas, es decir, contrario a lo que la mayoría de la población piensa, un virus no es un ser vivo, un virus no tiene vida, no se considera una partícula o un microorganismo. El virus es una entidad biológica que no necesariamente causa enfermedades. De hecho, la mayoría de los virus no causan enfermedades a los humanos ni a los animales. Entonces, ¿qué es un virus? Un virus es una partícula biológica, es una bolsa, digámoslo así, de biomoléculas, de proteínas particularmente y algunos lípidos. En esta bolsa biológica existe o está presente el material genético, que puede ser DNA o material genético RNA. Y este material genético es el que es transportado al interior de esta bolsita biológica. Y como les decía, los virus no necesariamente causan enfermedades. De hecho, la mayoría de los virus no están relacionados con una enfermedad. Y la variedad de virus que existen en el universo es inmenso. De hecho, haciendo una analogía, se calcula que hay más virus en el planeta Tierra que estrellas en el firmamento. En este sentido, el objetivo de esta información es cambiar un poco el paradigma de virus-enfermedad. Pero incluso los virus son necesarios para la vida, son necesarios para la evolución. El hecho de que un virus infecte a un organismo, en algunas ocasiones puede causar enfermedad, pero la mayoría de las veces, el material genético que inserta el virus en las células del organismo o huésped, este material genético provoca cambios que permiten la evolución de las especies. Si los virus no estuvieran presentes en el planeta, creo que, sin lugar a dudas, la vida no sería como la conocemos. Entonces, los virus ayudan a la evolución de las especies, de todas. Evolución de plantas, la evolución de los animales, la evolución incluso de las bacterias. Y por supuesto, si no existieran los virus, quizás los humanos no existiríamos. Los virus son indispensables. Ciertamente, algunos virus causan enfermedades, enfermedades mortales, pero la mayoría de las veces, no. Y por lo tanto, los virus son indispensables para la vida del planeta. Cierre. 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 Cierre.